El encargado de la Comisión del Deporte en Teotitlán de Flores Magón, Cándido Morales, anunció la edificación de una unidad deportiva en dicha población. La construcción comprende de dos etapas, la primera ya comenzó y se espera que máximo en dos años se culmine en su totalidad el espacio deportivo. Esta es la primera etapa que consta con la construcción de un gimnasio para básquetbol, una cancha de fútbol rápido, un gimnasio al aire libre, la instalación de baños y regaderas en las gradas de la unidad deportiva y cafetería y cercado perimetral. La segunda etapa consta de una pista olímpica, un estadio de béisbol y una cancha de fútbol de pasta sintética. Mencionó que el proyecto comprende canchas de básquetbol, estadio de fútbol, pista de tartán, cancha de voleibol, así como baños y vestidores. Seguir fomentando el deporte en Teotitlán que se ha perdido y sobre todo la calidad porque desgraciadamente la región de la Cañada, a excepción de Tecmovaca, no contamos con canchas de fútbol adecuadas a la práctica de esto, mucho menos gimnasios para básquetbol y eso. Entonces creo que la región de la Cañada ha tenido muy partido es la actividad deportiva, por eso que lo hacemos con esa intención. Por último, Cándido Morales detalló que su población está en condiciones para hacerse de alguna fase en la Olimpiada Estatal. Para MVM Deportes, Jair Toledo.